Representantes de la oposición están rechazando rotundamente la decisión de la Junta Central de realizar el escrutinio manual y electoral únicamente en la parte presidencial, como les dije al principio. Vamos con Heidi Veras en directo, que esté en un hotel de esta capital reunido con estos políticos. Heidi, saludos. Muchas gracias y buenas noches, tal y como adelantabas para miembros de la oposición. No tiene ningún sentido que se realice el conteo manual y electrónico. Solamente para el nivel presidencial. Aseguraron que es una obligación de la Junta Central Electoral realizar el escrutinio manual en todas las boletas, ya que así lo establece la ley 275-97, que rige a ese organismo. El PRM seguirá defendiendo que el conteo manual sea antes y sirva de base de la transmisión electrónica de los resultados en cada colegio electoral en los niveles presidencial, municipal y congresual. Proceder a un conteo manual, que no es ningún conteo, es una revisión de lo que ya ha salido públicamente. O sea, en honor a la verdad, esto es totalmente distante. Creo que irse a un boletín electrónico sin verificación alguna, en ninguna proporción, en los votos congresionales y municipales, es algo insostenible. Expresaron que esa decisión da apertura a que se realice fraude en el voto preferencial, donde están ubicados los candidatos y candidatas congresuales. Hemos visto con preocupación el poco entendimiento que tiene el elector en cuanto al voto preferencial. Todavía tenemos tiempo de que se revalúe esta situación. Pero no puede la resolución de la Junta violentar o ser contraria o no estar acorde con lo que establece la ley. Y algo sobre todo importante en las congresuales, donde hay voto preferencial por candidaturas a diputados. Entonces, la Junta lo que tiene que abocarse es el cumplimiento de la ley en términos del conteo manual y luego perfectamente puedes pasar las actas por vía electrónica. El Pleno de la Junta Central Electoral, a través de su presidente Roberto Rosario, informó que la decisión fue adoptada tras la solicitud de varios partidos y de participación ciudadana en torno al sistema de escrutinio. Enfatizó que este conteo se realizará desde los colegios electorales y que ya no habrán más cambios. Es toda la información que te tengo hasta el momento. Ahora vuelvo contigo al estudio. Gracias, Heidi.